Gracias. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin 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 ¿Por qué? 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 La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. 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 La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Hay que hacer una pregunta, para que se acabe a la isla. Se acabe a la pregunta, para que se acabe a la pregunta, la palabra de Dios. Hay que hacer una pregunta. Debería ser un par de 10% de Dios. Así es, que la palabra es la palabra que no se ha relojado que no se ha relojado que no se ha relojado se trata en el presente Que no se ha Possí que no se considera Así es fue Así es que no se llamaba en el mundo. Tituwa arga agiang kai dunia Tituwa arga agiang kai dunia Kaso tau Hayaka pekeleinian Si agiang kai dunia Namiakala le arga Naka rinasa dania sabuta So tituwa arga agiang kai dunia Antonepiteru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Upama buah tigian Kaso arga dunia Namiakala timbang Siku arga Asasabala Siku sasabala Papakarangit Nadinepukai naman Wallahu subhanahu wa ta'ala Piasa igi sebuah igi Kumanga kafir Gina ni arga dunia Depena misampai Merampai su arga dunia Ku arga sasabala Papakarangit Siku panggil Laylayan Wallahu subhanahu wa ta'ala Gina ni arga dunia Na igira asumanusia Na maawatku upamana Turuan wallah Nadine na isasabutin Ayaka pekeleinian Namiakala lay arga gengai dunia Yuti pamanan Pekeleita sumangatau Ayipragairanung su mga tunganairan Ipragairanung su agamairan Ipragairanung su pamiliyiran Pagariran Para bu siya gingga dunia Adi sasabutin O kadaklan kumangatau Kaumapmana gingga eleksyon Namiakadakdakla mga tao Aypragairan su tunganairan Mamiakadakdakla mga tao Aypragairan su agamairan Mamiakadakdakla mga tao Aypragairan su amairan Aypragairanung su pagareiran Perman kumagagauniran Naging kaya dunia Ayginan ni sararat Ao pamandan di tanu Kasi sabuta Si aging kaya aurga Aging kaya dunia Agay Kailangan namii parkaisya tanu Aging gaya lima Ap kapaisyya Apaman Namiah sumbaktan los l preventivoques fragilina por lo que ¿por qué está en realidad? ¿como de boca en realidad? ¿se decir que hay немножко en el álambatado ¿Qué es lo que nos dice? No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no No, no No No, no, no